Si tienes que conocer la definición, clasificación y representaciones de intervalos, estás en el video correcto. Intervalos es el espacio que existe entre dos extremos, los cuales llamaremos como A y B. Para representar gráficamente a un intervalo se necesita la recta numérica y trabajar sobre los valores del intervalo, que tiene un extremo inferior que se encuentra a la izquierda de la recta numérica y un extremo superior que se encuentra a la derecha de la recta numérica. A veces se indican sobre la recta y en otras encima. Yo lo voy a hacer encima. Cualquiera funciona. Voy a tomar como extremo inferior al menos tres, así que voy a representarlo con un círculo y como estoy trabajando encima de la recta numérica, pongo esta línea. El extremo superior, que es el valor máximo de este intervalo, lo voy a elegir hasta menos uno, aquí, y bajo esta línea, y los uno con una línea horizontal. Todos los valores que están dentro de menos tres hasta uno, me definen como ejemplo al intervalo A y B, que se puede ver que es desde menos tres a uno en este ejemplo. Los intervalos se clasifican en abiertos y cerrados. Los abiertos matemáticamente utilizan paréntesis en sus extremos y gráficamente son dos círculos sin rellenar porque no se pueden tomar estos valores, solamente los que están dentro de este intervalo. En los intervalos cerrados, matemáticamente se utilizan corchetes, donde se aplique, y gráficamente se utilizan círculos rellenos, es decir, si se pueden tomar estos valores, más todos los que están dentro de ellos. Un ejemplo de intervalo abierto, como no incluye a los extremos A y B, matemáticamente tenemos que utilizar paréntesis. Aquí tenemos el intervalo abierto de uno a cinco. Mediante una desigualdad significan todos los valores que son mayores que uno, pero estrictamente menores que cinco. Gráficamente se necesita la recta numérica, ubicar a uno, pero como es abierto, se pone un círculo sin rellenar. Y luego se ubica al extremo superior, que es cinco positivo, y se pone también un círculo sin rellenar, se unen, y todos los valores que están en este espacio son los que se encuentran en el intervalo abierto de uno a cinco. Para entenderlo, si me cuestionaran, voy a poner valores aleatorios, el cero, voy a poner al uno, uno punto uno, tres, tres punto ocho, cuatro punto noventa y nueve, cinco y siete, por ejemplo. Cero se encuentra en este intervalo, gráficamente estamos viendo que no, está fuera. El uno, por ser abierto y ser un extremo, no lo puedo tomar, así que no se encuentra en este intervalo. Uno punto uno, ya se encuentra a la derecha de uno positivo, y sí, está dentro del intervalo, ya lo andaba sacando. El tres también se encuentra, el tres punto ocho también, el cuatro punto nueve está casi cercano a cinco, pero no lo es, el cinco no lo puedo tomar, es un extremo de este intervalo abierto, y siete está fuera de él. Un ejemplo de intervalo cerrado, como aquí sí se incluye al extremo a y b, matemáticamente se utilizan corchetes, en este caso de uno a cinco, y mediante una desigualdad, aquí se utiliza en el extremo inferior, que es mayor e igual, y en el extremo superior, los valores son menores o iguales. Gráficamente, vamos a ubicar al extremo inferior, a la izquierda, al extremo superior, a la derecha, y se utilizan círculos rellenos, porque sí se van a tomar a estos extremos. Si pongo valores aleatorios, para entender qué valores se encuentran en este espacio, vamos a proponer el cero, gráficamente se ve que está fuera de él, el uno, como es cerrado, sí lo puedo tomar, 1.1 está dentro de este intervalo, 3 también, 3.8 también, 4.99 casi llego a 5, pero sí está, y 5 por ser un intervalo cerrado, sí lo tomo, y 7 está fuera de este intervalo. Un caso especial al trabajar intervalo abierto, es cuando se tiene infinito. Vemos en este ejemplo, gráficamente, el extremo inferior es a cerrado, porque tenemos este círculo relleno, así que matemáticamente se utiliza corchete. En el otro extremo, como tiende o quiere llegar a más infinito, crece indefinidamente, en ese extremo siempre se utiliza paréntesis, porque nunca podré tomar ese valor. En este otro ejemplo, observo que el extremo inferior corresponde a menos infinito, así que matemáticamente se pone un paréntesis, y en el otro extremo tengo al valor a con un círculo sin rellenar, así que también es abierto, se pone paréntesis. En este último ejemplo, tengo a menos infinito en un extremo, y a más infinito en el otro extremo, así que matemáticamente se utiliza paréntesis en cada uno de ellos. Si te sirvió esta clase, no dudes en suscribirte al canal Math2Me, si ya eres parte de la comunidad, entonces pasa la voz para que más estudiantes conozcan el canal, y puedan mejorar sus habilidades en matemáticas. Qué bueno que te quedaste hasta el final, porque te dejo estos ejercicios de práctica, simplemente tienes las desigualdades, y tienes que representarlo mediante intervalo abierto, cerrados o combinados. Deja las respuestas en la sección de comentarios.